Bueno pues, el Chocas también abrió su corazón ¿En qué te pareces al Chocas? En lo que me parezco Oye tal, quiero Estar contigo un rato Que dejes de estar con tus amigas un rato y que estés un rato conmigo Porque tengo muchas ganas de estar contigo Pero yo no quería hacer eso, porque no quería ser Posesivo, o no quería No quería que una persona, no me gusta que la gente cambie de planes Por estar conmigo, quiero que la gente disfrute De su tiempo y quiero que salga de ti Es una situación Difícil para mí O sea, aquí básicamente el Chocas está contando Un conflicto, un conflicto emocional Que ha tenido y que probablemente muchas personas También hayan sentido En este caso, él está hablando de una chica Trujol dice, lo que no sabes Es que la cuenta de Movistar de eSport Ha hecho un space esta misma mañana en Twitter Para hablar de Chocas y la cancelación Todo el mundo random opinando, probablemente lo suban a Youtube Pues estaría guay verlo Muchas gracias Trujol por los bits, aquí el Chocas básicamente está hablando De un conflicto emocional que tenía con una chica que le gustaba O que con la que estaba Con la que estaba tonteando y demás, si a él le gustaba mucho La chica no le correspondía de la misma manera Y muchas veces él se sentía culpable Por querer estar con la chica Pero no quería Ser una persona pesada O ser una persona posesiva Que ese De alguna manera Que la coaccionase para ello O que la intentase hacer sentir mal Por no estar con él Yo sabía que esto era así Pero la quería tanto Que daba igual Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquiera Y yo Tras esa noche En la que ella No salió de ella Como una de las muchas noches En la que no salió de ella Estar conmigo Un rato 10 minutos De las 6 de chocas unas cuentas secundarias Que cabrones sois Ya está Dije Me di cuenta En el Breve momento de lucidez Que tienes cuando eres un imbécil enamorado Porque si eres un enamorado Eres un imbécil Hostias Estoy tan enamorado Que me estoy haciendo muchísimo daño Cada día Y en el que no puedo estar con ella Me estoy haciendo muchísimo daño Lo único en lo que pienso es en ella Todo el día Toda la noche Todo el rato No paro de pensar en ella Y a ella le suda Todo el puto coño Queda conmigo de vez en cuando Se lo pasa bien Y ya está Porque no quiere nada más Y es totalmente respetable Ella me habló La ha desfasado el audio, sí Mañana siguiente Tal Yo le contesté Tal Le dije tal Bueno, qué tal Bien, tal Vale, me alegro Tal Al rato me volvió a hablar Porque hablábamos mucho Mucho, mucho, mucho Y Decidí no contestarle más Ella me hizo una broma No sé qué Oye, contéstame Joder, estoy resaca ¿Qué tal? Duro Duro, durísimo No sé qué Porque ella Mister Mengo Cada vez por la suscripción, amigo Estaba en su derecho Ella no estaba siendo mala Olvidona Se hizo una olvidona El chocas Le hizo Ghosting Es que yo estaba muy enamorado Y no estaba siendo correcto Respondido No es culpa suya Ella pues Yo le gustaba Y se lo pasaba muy bien conmigo Nos lo pasábamos bien Pero ya está Así que tuve que dejar de contestarle Porque no tenía otra arma Porque no podía cortar con ella No podía decirla Que no quería volverla a ver Porque me estaría mintiendo Ha sido probablemente Pues Probablemente no Ha sido el peor momento de mi vida En cuanto al amor Sin duda Bueno, a ver Básicamente la historia que cuenta Es Estás súper enamorado De una tía Básicamente No Te está correspondiendo A ti te gustaría Que ella quisiese Pasar más tiempo Contigo Ella No sale de ella El querer hacer esto Tú Eres una persona Que no quieres ser Alguien posesivo O alguien lo suficientemente Intrusivo Como para pedirle esto Hablar con ella O incluso exigirle En plan de Oye, me gustaría Que pasásemos más tiempo juntos No quieres hablarlo Porque no quieres Pues ya te digo Ser tan intrusivo En la vida De la chica esta Y demás Porque tú quieres Que salga de ella Hay un momento En el que llegas A la conclusión De que Tú estás mucho más pillado Por la otra persona Que esa persona Lo está contigo Y llegas a la conclusión De que quieres terminar con eso Porque te está haciendo daño Y te duele Y además me parece Bueno Y decides Hacerle ghosting Vale A mí me parece Una historia muy humana ¿Vale? Lo que cuenta aquí Muy humana Que Pero Geleven Que es de Pues eso Psicología jurídica Y forense Investigadora Y doctorando Una charo Geleven Esto evidentemente Hay algo de Algo de machismo Siempre se puede sacar algo ¿Sabes? En plan algo tóxico Algo hay ¿Sabes? En tu puta relación humana En la que encima Por no ser alguien Posesivo O por no ser alguien Que quiera ser muy intrusivo En la vida de la otra persona Y tal No le dice Que quiere pasar más tiempo Con ella Y dice Así que ella hacía planes Con otras personas Y a él no le quedó otra cosa Que hacerle ghosting Porque la quería demasiado Claro que sí, campeón Qué vergüenza Y la musiquita triste Para rematar Es de ser Una jerosa, tío La verdad No tiene otro puto nombre ¿Sabes? En lo de la música Tiene razón Ya, pero Tampoco lo ha puesto Esto es un puto TikTok Que no ha hecho él Este es un TikTok De Twitch Recopilaciones ¿Sabes? Y lo han puesto ahí Habla de su peor ruptura amorosa Y ya está ¿Sabes? Y aquí La señora psicóloga Hay psicóloga Jurídica Y forense Investigadora Doctorando Estos son los que luego Hacen los Los tremendos estudios Académicos Estos de los Desastres naturales Reproducen estereotipos Según su género Y demás Vamos simplemente ¿Sabes? Por ver a una persona Con tan poquísimo Putísimo tacto Vamos a ver Qué es lo que anda Retuiteando Infancia atrás Blacklight matters Grooming para social En youtube Y da la review Bueno ya vamos un poco El 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 camino Que sigue esta señora ¿No? Básicamente Y así Está intentando hacer Comprender Que esta conducta De chocas Es mala O es negativa Cuando me parece Una respuesta Bastante humana Y Tío No creo que haya Nada reprochable En esto que haya dicho Chocas No creo que haya Nada reprochable En esto que haya dicho El chocas Bueno a lo mejor Lo del ghosting El hecho que no sea Una persona Que no hubiese sido Lo suficientemente fuerte Como para hablar Con la otra persona Y decirle lo que sentía Realmente Y demás Pero a mí me parece Que se está mostrando Como una persona Más o menos vulnerable Es que Me parece De De ser Bastante insensible Y de tener Muy muy poca empatía Una supuesta Psicóloga Jurídica Forense Tal Que está tan preocupada Por los movimientos Social Y por la tolerancia Y por todas estas cuestiones Me parece tener Muy poquísima Puta empatía El escuchar Lo que está contando Aquí el chocas Y resumirlo en Como ella hacía planes Con otras personas Y él no quería Tal Le haces ghosting Porque La quería demasiado Claro que sí Campeón Me parece ser Una Bueno No voy a decirlo Pelea de mancos Dice Y doctorando No doctor M monzón Muchas gracias Por la suscripción Charóloga Charóloga Geoporense Y geopsicóloga Si hubiera hecho frente Y decirle a la chica Lo que quería de ella Le habría dicho Que es un machista Que la quería tratar Como si fuera su propiedad Para todos los gustos Claro sí Es que hay un momento Con esta serie de cuestiones Que muchas veces Las relaciones Sentimentales Y demás Hay una parte De conflicto En todos ellos Sobre todo Todas las disputas Y tal Hay una parte De conflicto Y una parte De disparidad Coño Tú buscas una cosa O tú quieres una cosa Y yo quiero otra O yo busco otra La mayoría de parejas Normalmente se acaban Por cuestiones así Y el intentar De alguna manera Alienar Cualquier tipo De conflicto Que hay en las relaciones De pareja Como Una suerte De actitud tóxica O poco Yo que sé O poco madura De No sé tío Me parece demasiado Gratuito Me parece demasiado Gratuito Así que ella Hacía planes Con otras personas Y sobre todo Resumirlo así Ella hacía planes Con otras personas Y a él no le quedó Otra que hacerle Ghosting Eso no es lo que ha contado Lo que ha contado Él Es que él Estaba con una chica Que la chica Se lo pasaba bien Con él Y todo el rollo Pero para la chica Era un rollo más Era algo Que no tenía Mucha Que no tenía Un futuro Y a él Sin embargo Le dolía Porque estaba Hiperpillado Por esa persona Y entonces Él como no era Una persona Posesiva O no le quería Ser una persona Posesiva No quería ser Una persona Que le exigiese Al otro O que le demandase Al otro Más tiempo Para él Porque no le gusta Eso Y me parece Totalmente legítimo Yo me siento Bastante representado A mí no me gusta Decirle a alguien No quiero que pases Más tiempo conmigo Hacerle sentir a alguien Culpable por eso Y tal No va conmigo Me parece una actitud No sé Relativamente celosa Y tal Que a lo mejor No es así Porque hay cierta asertividad También decirle Oye mira Somos una pareja Y me gustaría Que pasásemos más tiempo Y tal Pero en este caso No era una pareja seria Y para él Significaba una cosa Para la otra No A él le dolía mucho No fue lo suficiente No tuvo los suficientes huevos Como para tener una conversación Con esta chica Y lo Terminó dejándola Haciendo ghosting Porque era la única forma Que veía que Que podía separarse de ella Sin hacerse daño Tío La solución es el fascismo Dicen por ahí Además la otra persona No va a estar contigo Por gusto Sino por obligación No sé Las mujeres también Hacen luz de gas Todo el mundo Hace Esto no es luz de gas Eso es ghosting El luz de gas Es otra cosa El luz de gas Es Es básicamente Convencerte de una realidad Que no es Luz de gas Es cuando yo Por ejemplo Te estoy poniendo los cuernos De forma sistemática Y te hago sentir culpable A ti Por ejemplo Pensar que te estoy poniendo los cuernos O sea Tú Eso es hacer luz de gas O sea Que yo esté haciendo Sistemáticamente algo O que tal Y tú me estés señalando esto Que es una actitud Que a ti te molesta Y yo te esté haciendo pasar por loca Por Las charos Los hombres no son sensibles Y no se abren Un hombre se abre O se muestra sensible Las charos Eso es machista Muchas gracias Pachi 080 Esos términos ¿Desde cuándo se usan? Hombre Lo de gaslighting Ghosting tiene tiempo ya La luz de gas Y me parece No, me parece legítimo ¿Sabes? Me parece un término Que es correcto Y ghosting también Ghosting es Ghostear ¿Sabes? Desaparecer Yo lo he hecho a veces Con chicas ¿Sabes? A lo mejor una chica Te has acostado A lo mejor un par de ellas Tal, no sé qué No quieres tener más relación Con ella Lo que sea Y No te apetece Tener esa charla Eres un puto Ahora han salido Es ese término Sí que es nuevo El de la responsabilidad emocional ¿Sabes? El de no Tienes que tener tal Pero mira Eso sí que no te voy a decir O sea, eso Responden Al ghosting Responden tanto chicas Como chicos Como todo Todo el putísimo mundo Pero bueno Que sí Que Heleven está ahí Ah, ella está haciendo planes tal Madre mía Vete a tu casa, tío Vete a tu casa Vete a tu casa Lo están publicando Ah, me produce Me parece repugnante Esto A mí me gusta O sea El hecho de que Te pueda yo contar A tu audiencia A tu gente Y tal Una historia personal Que tampoco Nadie ha salido herido Ella no ha salido herido No ha pasado Absolutamente nada Simplemente es una historia Personal Que a ti te marcó Con una relación Que tuviste Y tal Que a ti te dolió mucho Porque estabas muy enamorado De la otra persona Tenías tremendo crush Y tal Y que coja a alguien así Y lo ridiculice Como de Ah, mira este idioma No sé, tío Me parece ser puto repugnante Me parece ser un subnormal Profundo De verdad Lo pienso